No haremos estas noticias hablando de Did France Forever y es que justamente Barcode hizo una transmisión en vivo mencionando que no solamente estaba esperando la transmisión de su serie sino también la emisión de Chuan Asiap para ver a Jeff en ella porque si mis cielas Barcode tiene las prioridades bien marcadas sobre la historia hay que decir que Barcode desde el principio mencionó que el día de hoy en todo el episodio lo íbamos a ver sonreír y es algo que incluso Pizamon mencionó que el episodio era una dedicatoria al personaje de Barcode para verlo sonreír y pues sí a lo que se referían los dos era básicamente a que Non tomó revancha de todos reescribiendo un guión que al final terminó sucediendo todo lo que él quería luego de algunos años él tomó revancha contra todas esas personas que lo estaban lastimando desde un principio y algo que llamó la atención fue justamente la disculpa de Jin que le decía a Non que era el principal el que tenía que disculparse con él y muchas lo tomaron en ese aspecto sobre la filtración del vídeo del anterior capítulo pero otras personas sienten que no es así que a lo que Jin se disculpaba era justamente por haber tomado o grabado el vídeo más no por haberlo filtrado porque eso jamás se reveló si era así o no era así y pues al final vieron ustedes que Pizamon ya tenía la mentalidad de entrar a esta escuela básicamente para ver quién era el cabecilla y pues a ver qué le pasó al final a Non y pues muchas personas sienten que él se enfocó directamente en Jin porque él pensaba que era la cabeza de todo este grupo que lastimó a Non desde el principio y pues muchas personas sienten que justamente en esta parte ya Pizamon ya no era tan objetivo porque todos creen que él se terminó enamorando de Jin en el transcurso de su investigación sobre qué le pasó realmente a Non y pues si mis filas hay un rotundo debate sobre esta situación si Pizamon está enamorado de Jin o no es así les voy a decir que esto se reveló en una entrevista justamente con JJ en donde les decían que Pizamon y Ti eran justamente rivales pero qué pasaba con Pizamon y Jin y pues cuando Ty y Cooper escucharon esto ellos dijeron que ellos eran una pareja lo mismo le pasó a Fwise y JJ diciendo que ellos también son una pareja T.Y. son una pareja dentro de la serie cosas que el episodio siguiente nos develarán pero sin duda nosotros les informaremos todo lo que se dé al respecto ahora hablemos de Bright Queen y es que luego de haber visto el fantabuloso anuncio de la nueva canción Night Ride por parte de Queen yo les dije que por encima de que Bright está en Qatar en la final de la Copa Asiática pues él fue la primera persona en repostear la publicación de la canción de Queen y pues sí porque él es el máximo apoyo de nuestro conejito durante todo el tiempo él siempre ha sido así y pues no es lo único que hizo ustedes recuerdan este reloj Butter Phillip que tiene en Bright Queen comparados a juego pues en la exhibición en el partido de Qatar todos los fans notaron que Bright estaba llevando lo puesto y pues esto llama mucho la atención porque no es el único de hecho por el lado de Queen hace exactamente lo mismo desde enero lleva siempre el reloj Butter Phillip que tiene junto a Bright dejando en claro que nuestro lobito y nuestro conejito andan siempre sincronizados y a juego y por lo cual nosotros podemos decir siempre juntos nunca y juntos ahora vamos a hablar de Dao y Obrad y es que luego de haber visto como Dao hizo ese trend para mostrarnos a su novio pues agarres de mis hielas porque si se han preguntado cuáles son sus privilegios hay que decir que en su transmisión en vivo los fans le preguntaron cómo se llamaba su empresa sin embargo a todo el mundo le sorprendió la respuesta de Obrad diciendo que su empresa se llama Tuá que viene siendo la empresa nueva de Dao él dijo que su empresa se llama Tuá porque significa riqueza y se llama así por los hombros anchos de su CEO y si mis hielas porque Obrad se atribuye la empresa de Dao como suya y pues cuán vinculados pueden estar estos dos lo suficiente para ver en una de sus entrevistas como Dao mencionaba que cuando pensaba en ponerle un nombre a su empresa inmediatamente pensó en Obrad él dijo que definitivamente tenía que tomar esa decisión junto a él y cuando la prensa le dijo acaso él es indispensable Dao mencionó que efectivamente él nunca decide nada sin la opinión de Obrad en ningún caso él dijo que es una pieza importantísima en todo lo que hace porque Dao y Obrad novios y pues hay que decir que justamente Dao llevó a comer a Obrad y ahí estaba ahí nuestro querido Obrad diciendo que ya no quería comer más arroz pero cuando Dao estaba comiéndoselo él mismo le dijo dame un poco más de arroz porque si mis hielas esos son los privilegios de Obrad con Dao y por lo cual nosotros podemos decir con esta pareja siempre juntos nunca y juntos ahora hablemos de Pavel y Poo y es que mis hielas justamente por el lado de Pavel él celebró el año nuevo chino con estas lindas fotos en su cuenta de Twitter y pues aparte de disfrutar de su infinita visualidad hay que decir que él hizo una transmisión en vivo en donde estaba diciéndoles a los fans que si quieren una segunda temporada de Pete Bay pues tienen que escribir eso dentro del en vivo algo por lo que todos los fans estaban súper felices y ansiosos porque todo el mundo quiere una segunda temporada con todo el cast y pues hay que decir mis hielas que en el evento del día de hoy yo les dije que Poo estaba diciendo que él quiere ser un buen marido que quiere ser un buen esposo para Pavel y Sugar Daddy y pues sobre ello específicamente dentro de su en vivo básicamente Pee Mark le mencionaba que a él le parece que Pavel es un gran fanático de su marido y pues cuando Pavel lo escuchó le dijo que esto no es así que esto es totalmente al revés él le dijo que el máximo fanático de él es su marido el más pequeño en este caso refiriéndose a Poo y pues cuán fanáticos pueden ser lo suficiente para escuchar a Pavel decir que justamente no quería molestar a los fans del BL pero él quería sincerizarse diciendo que justamente desde que llegó Poo a su vida él se siente mucho más feliz y pues si se preguntan cuán feliz se puede sentir lo suficiente para decirles a los fans que no los estaba molestando diciendo que Poo estaba a su lado dormido dijo mientras yo estoy hablando aquí en esta sala él está durmiendo ¿acaso ustedes quieren que traiga a Pavel aquí? porque si mis hielas él estaba refiriéndose a su marido y por lo cual muchas personas se sienten felices de ver que Pavel y Poo esposos y por lo cual nosotros podemos decir siempre juntos nunca y juntos ahora hablemos de nuestro conejito otra vez y es que justamente muchas personas se sintieron súper felices de las interacciones de él junto a Pony Poo Wynn todo el tiempo se pasó cuidándolos y también cargándoles el micrófono cuando tenían que intervenir y pues quién iba a pensar que íbamos a tener un evento en donde todos estos chicos tan guapos iban a estar juntos algo que llamó mucho la atención es que luego del evento se los vio parados conversando y pues por supuesto que estaban Pony Poo Wynn junto a Wynn y algo que nos llama la atención es justamente que el director creativo de toda la marca Tommy Highfiler decidió seguir a Wynn algo que llama la atención principalmente porque esto podría ser el inicio de Wynn como embajador de una marca tan grande como esta además de ello si nos centramos en Pony Poo Wynn ellos han disfrutado muchísimo su viaje a Nueva York no solamente los hemos visto siendo sponsors publicitarios sino también yendo de cita literalmente los fans los captaron saliendo de un restaurante súper reconocido en Nueva York y por lo cual muchas personas se sienten súper felices por esta pareja y por lo cual nosotros podemos decir siempre juntos nunca y juntos ahora vamos a hablar de Billy Babe y es que mis cielas todo el mundo está con el corazón destrozado con el episodio 12 y es que todos no sabemos qué hacer con nuestras vidas porque Tarse tuvo que ir al cielo y es que es algo injusto y muchas personas piensan que este es un final alternativo porque esto no puede terminar de esta manera y pues mientras nosotros estábamos súper en el piso pues quiero decirles que unas personas que no sufrían ni se acongogaban eran justamente Billy con Babe ellos estaban totalmente dedicados a los repasos y pues allí estaban el trío dinámico bailando hasta que Billy estaba encima de Babe porque si mis cielas es siempre cuidando lo suyo lo cual nosotros podemos decir siempre juntos nunca y juntos ahora vamos a hablar de Dunk y es que ustedes sabrán que él se encuentra de viaje en batalla y pues él no se fue solo claramente se fue con Len y pues ellos han estado haciendo vivir nuestra ship imaginaria Dunk Len literalmente mis cielas las instagram stories tanto de Dunk como de Len consisten en ellos el uno al lado del otro además estaban ahí conviviendo con el hijo de Dunk Haruto y pues si mis cielas todo el mundo siente la linda energía que tiene Len él con cualquier persona que esté a su lado se lleva súper bien es un chico súper cálido después muchas personas se han preguntado por qué Len está con Dunk y pues quiero decir es que justamente ellos son amigos incluso el capitán de esta relación que ha estado durante todo el viaje ha espoileado un montón de imágenes de ellos dos en la piscina y como les digo ellos son amigos desde hace tiempo por lo cual muchas personas mencionaron que el que va a dormir en el sofá el día de hoy definitivamente va a ser Dunk cuando le dio un beso a Len cosas que nos dejan clowns pero sin duda nos dejan ver la fantástica relación entre Dunk y Len así que nosotros podemos seguir diciendo siempre juntos nunca y juntos y vamos a terminar estas noticias hablando de Thomas y Con porque el día de hoy tuvieron un evento pues justamente aquí Agarre Zemp Con aprovechó todas sus oportunidades estaba diciendo frente a todos los fans a Thomas que por qué no le está dando su sobre rojo por año nuevo y pues cuando Thomas escuchó esto comenzó a sentirse súper nervioso y le dijo lo que pasa es que aún no lo tengo y todo el mundo se quedó súper clown porque le dijo Tuanen que significa mi amor mi vida en tailandés además él estaba más preocupado porque no tenía el sobre rojo físicamente para dárselo en ese momento porque eso si son privilegios hay que decir que por encima de no tener un sobre rojo pues Thomas estaba en la onda del amor preocupado completamente por Con se pasó conversando con él de aquí para allá nunca lo dejó solo y además cuando Con tenía un problema con el cabello él rápidamente se enfocó en mirarlo y llamar al estilista para que pudiera ayudarlo porque mis cielas cuidar a tu bro es algo que hacen los bros luego ellos tuvieron un mid con todos los fans hay que decir que Thomas y Con tienen un sequito de cientos de fans que se dieron cita para apoyarlos el día de hoy algo que todo el mundo los hace ver y si esta es la nueva generación de Domundi y por lo cual nosotros les informaremos todo acerca de sus eventos es y